Viene a colación el comentario que hizo el doctor Héctor González la semana antepasada, que hizo un ejemplo de que a los africanos había que buscarles si trajeran alguna sintomatología parecida al ébola, que nos pudiera dar alguna manifestación del problema. Fue un ejemplo el que comentó y lo malinterpretaron y pusieron que había casos de ébola, tanto aquí en Obolaredo como en la área de Texas. Nosotros seguimos trabajando diariamente, checando a los migrantes, principalmente, que no traigan ninguna enfermedad que no sea endémica de nosotros. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, no ha habido ningún riesgo sanitario para la población de Obolaredo. Hemos encontrado enfermedades típicas, lo que es el refugiado común, faringomigdalitis, gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, dermatitis, algunos traumatismos, pero fuera de ahí, sin ningún problema.